Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien, pues hemos andado desaparecidos un poco porque pues nos las hemos pasado con la familia, en la plática, en la convivencia, en las risas. Y este, ayer 31, pues cenamos, ya ustedes estarán viendo que comimos pozole, tamales, ponchecito calientito. Y pues nos dormimos a las cuatro y media, casi. Porque pues también nos pusimos a ver las fotos de la boda, el video y se nos pasó el tiempo tan rápido. Y hoy pues ya nos levantamos bien tarde. Y ahorita pues ya nos peinamos, nos vemos medio oscuros porque está nublado afuera. Pero, y va a empezar a llover, gracias a Dios no está frío. Es un día muy bonito, muy hermoso. Y pues ahorita nos dirigimos, vamos a ir un ratito a la iglesia. Y por allá vamos a estar un rato en familia. Y pues aquí va Mario, veanlo. Muy concentrado él. Ya, él ya se recuperó de la desvelada, se la pasó durmiendo. Y pues aquí vamos. Vean, se ve nubladito. Está bien rico el clima. A 71. Así es. Y pues les desea, les mandamos saludos a todos. Que hayan pasado una bonita noche con su familia. Conviviendo. Y abrazos y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Que este año sea un año lleno de mucho amor, de mucha paz y felicidad. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Les mandamos un abrazo. Brenda y Mario. Estamos aquí en Ahorrera. Aquí en Exmiquilpán Hidalgo. Habrían una más grande. Ya no es la de Allá por los Portales. Pero dicen que ya van a cerrar. Llegamos ya tarde. Así es. Ahí viene. Y ya viene. No te sentamos en ese momento. ¿Qué es eso? 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 Oh, no? A mí me gustan estos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se ve? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ahí está? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Está bonito? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 ¿Qué?